Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Campo Palentino, hoy viajamos hasta Villoldo, concretamente vamos a visitar la sede de la Comunidad de Regantes del Bajo Carrión. Nos van a explicar en qué punto se encuentra el proyecto de modernización de regadíos, pero hay otros temas que queremos abordar con todos ustedes, así que les invitamos a que se queden aquí en Campo Palentino. Cuenta hasta tres, porque cada vez que tomas tres lácteos al día, cuenta. Cuenta para garantizar el futuro de las zonas rurales y el crecimiento económico de toda la sociedad. Cuenta para defender el bienestar animal, los ecosistemas terrestres y la biodiversidad. Y por supuesto, cuenta para fomentar un consumo sostenible y tener una alimentación variada y equilibrada. Cuenta con los productos lácteos europeos, toma al menos tres lácteos al día y haz que tu forma de vivir y de alimentarte cuente. Enjoy It from Europe. Hoy visitamos la Comunidad de Regantes del Bajo Carrión porque queremos conocer más en profundidad en qué punto se encuentra el proyecto de modernización de regadíos. Un proyecto importante para mejorar la rentabilidad, la calidad de vida de los agricultores, de las explotaciones, bueno, ya saben quienes son interesados, lo importante que es modernizar los regadíos. Les presento, nos encontramos con el presidente de la Comunidad de Regantes de Bajo Carrión, con José Antonio Ibarlucea. Muy buenas, José Antonio. Buenos días. Gracias por recibirnos aquí en la sede de la Comunidad de Regantes. Para que las personas que no lo conozcan, vamos a decirles qué características tiene esta comunidad, porque es una comunidad de regantes muy amplia. Sí, esta comunidad tiene 6.640 hectáreas y está repartida entre 10 municipios y es una zona regable muy extensa. Tenemos dos canales, pues un canal mide 24 kilómetros y el otro 26 kilómetros, recorriendo todos los pueblos, desde Carrión que nace hasta Becerril, parte de Becerril y parte de Rivas de Campos, hasta Calahorra de Rivas llega, exactamente. Las características del regadío a día de hoy, ¿cómo son y qué carencias presentan? Pues este regadío tiene más de 50 años, es decir, son acequias de hormigón que se hizo hace mucho tiempo. Entonces, lo que vamos viendo es que cada año o tras año hay más averías, hay más pérdidas de agua. Sí es verdad que tenemos cuatro guardas que se dedican a repararlas durante seis meses, pero cada vez vemos que no damos abasto, tenemos más pérdidas, entonces tenemos que modernizar porque es que el agua es escaso. De ahí la importancia de este proyecto, que recordamos se remonta más o menos al año 2017, si me equivoco, ¿verdad? Desde entonces, desde 2017, que ya han pasado unos cuantos años, ¿qué pasos se han ido dando? Bueno, pues el año 2017 exactamente llevamos la pregunta de modernizar sí o no a nuestros propietarios. Fue en el mes de abril, entonces había 800 propietarios. Era la tercera vez que se hacía esa pregunta a los propietarios. Nosotros acabamos de entrar en la comunidad de regantes, un grupo de gente joven, y también lo propusimos y se aprobó por mayoría, más de la mayoría. Era pues una iniciativa de modernizar, pero cambiando, en vez de las balsas y las estaciones de bombeo, propusimos traer el agua desde arriba con presión por su peso. Entonces la gente apostó por eso. Y desde el año 2017 lo hemos aprobado. Después ha estado la cosa un poco parada, pues bueno, porque no había financiación, los presupuestos generales del Estado tampoco nos incluían, hasta que ha llegado en el año 2021, dinero de Europa con los planes de transformación y resiliencia, entonces se han hecho ahí el Ministerio de Agricultura dos fases. El Bajo Carrión no entramos en la primera fase, en el año 2021 entraron otras dos comunidades, y en el año 22 pensábamos que íbamos a entrar y tampoco nos dejaron entrar, y ya llegamos. Ahora estamos ahí, hemos tenido una reunión otro día en la subrelación del gobierno, este mes de febrero, donde salimos un poquitín descontentos, pero bueno, por la tarde se revisó un poquitín el proyecto. Es que el proyecto que se hizo en su día en el año 2017 no son los mismos precios de las materias primas de ahora, porque han subido mucho, sobre todo en el segundo semestre del 2021, y en el primer semestre del 2022 han subido mucho las materias. Entonces aquel proyecto que presentamos tenía un valor de 37 millones, a lo cual ahora se queda escaso. Entonces ese mismo día por la tarde, o la reunión, se revisó el proyecto, y se ya se ha comprometido en aumentar en un 22%, se ya se va a llegar ahora hasta los 45 millones para ese proyecto. Y ya ahí estamos. Por tanto, se ha desbloqueado por fin ese proyecto, esperemos que sea una realidad, porque es importante, como nos decía, la modernización del regadío, además un regadío moderno por el que apuestan. Nos cuenta un poco cuál es el sistema, porque va a tener un coste energético cero. Pues se trata de hacer una tubería que nace 20 kilómetros más arriba de la cabecera de la comunidad de regantes nuestra, que nace en Carrión, viene por su peso, es un coste energético cero, eficiencia 100%, entonces va a bajar por su peso y nos va a dar una presión de 5 atmósferas en cabecera, es decir, energía cero. Y a partir de ahí, bueno, pues toda la comunidad. Además, la modernización hace que las explotaciones, algo que decíamos al inicio de la entrevista, sean más rentables. ¿Por qué? Bueno, pues lo primero es, la cuenca del Carrión es deficitaria, eso lo sabemos todo el mundo. El agua escasea un año sí y otro también. Entonces tenemos que depender un poquitín del agua que nos da confederación para sembrar nuestros cultivos. De sembrar un cultivo a sembrar otro, la rentabilidad es menor. Entonces, si aprovechamos el agua y sembramos los cultivos que queremos, sobre todo los cultivos de verano, que tienen mayor producción, pues es beneficio para los agricultores, aparte del aprovechamiento del agua. Nos decía que, bueno, han podido desbloquear, por decirlo de alguna manera, el proyecto, parece que están unas cuestiones económicas que son importantes aclaradas, parece que todo está encaminado. Ahora, ¿qué pasos hay que dar? ¿Ya se empezaría con las obras? ¿Cuáles son esos pasos, esas ansiadas obras? ¿O hay que hacer otros trámites? Bueno, pues creo que este último paso es el primero más importante, es decir, parece que Sellaza por fin va a contar con el bajo Carrión, normalmente nos va a incluir ahí en una fase, no sabemos si la fase 2 bis o la tercera fase, porque eso tampoco lo tiene no es muy claro, pero sí, ellos han puesto 45 millones sobre la mesa, es el proyecto para la tubería del trasvase y si no llegara con esos 45 millones que Litacil está haciendo el proyecto y lo está ajustando a esos 45 millones, si no llegara Litacil se compromete a poner la diferencia, entonces estamos ahí. Creemos que esto va para adelante ya y más que nada porque los plazos están ahí ya, es decir, los plazos, esta obra pues tiene que estar entregada a mediados de 2026 o a finales de 2026, es decir, ahora firmaríamos ya el convenio, hay que llevarlo a un proyecto de ambiente ambiental y después hay que transcurrir y las obras van a durar sobre 14 o 18 meses, es decir, que los plazos ya vamos justos para que ya se entregue la obra en el 2026, esos son los plazos. Esperemos que esos plazos que están ahí como muy marcados se vayan cumpliendo, se vayan dando y así se haga realidad, porque no sé qué sensación tienen ustedes, pero Palencia quizás se está quedando en relación a otras provincias, se nos ocurre, por ejemplo, León, se está quedando un poco atrás en cuestión de modernización de regadíos. Pues la verdad es que nos estamos quedando no atrás, sino muy atrás y estamos hablando aquí de regadíos, de modernizar, pero es que en León están haciendo regadíos, les están transformando, que no eran regadíos. Palencia, nosotros aprobamos la obra en el 2017, 6.640 hectáreas, pero el año anterior Palencia aprobó otras 20.000 hectáreas para modernizar y están más o menos como nosotros, poco más, poco menos, porque hay algunas que están un poquito más adelantadas, pero otras poco más atrasadas. ¿Por qué es? Bueno, no sabemos por qué es, yo tengo mis ideas, yo creo que es un poco política todo esto, pero no sé por qué Palencia va tan atrasada. Lo que está claro es que modernizar es una apuesta también por el desarrollo rural, porque está demostrado, no sé, corríjame si me equivoco, que la modernización del regadío también permite futuro para el sector, por tanto, relevo generacional, fijación de población. Sí, es verdad. Ahora mismo, la verdad que se quedan pocos jóvenes en el campo, pero los que se quedan, se quedan con la idea de que algún día vamos a modernizar. Eso de regar como hace 100 años con las botas y la azadilla, pues los jóvenes no lo ven ni lo quieren. Entonces, si modernizamos, seguro que llamamos a gente, es más llamativo el regar ya todo mecanizado, el aprovechamiento del agua, pues los jóvenes seguro que se quedan mejor. José Antonio, para saber lo importante que es la modernización, vamos a explicar un poco cómo fue la campaña de riego del año pasado, cómo lo vivieron, cómo fue esa campaña de riego. Pues como siempre, la cuenca del carril es definitaria, teníamos poco agua, confederación nos dio una dotación de 3.500 metros cúbicos por hectárea. Gracias a Dios empezó en mayo, en vez del 1 de abril se empezó en mayo, porque el mes de mayo llovió algo, pero con todo y con eso, aquí en la comunidad del Bajo Carril cortamos el agua el 12 de agosto, a mediados de agosto. Si es verdad que nosotros desde la comunidad apostamos por regar los cereales y el girasol. Entonces fue lo más fuerte. Se dejó un poco de agua también para las alfalfas y otro poco para la maíz. Había unas parcelas de remolacha, muy pocas, pero se apostó sobre todo por el cereales. Pero tuvimos que cortar el agua el 12 de agosto, por escasez, por no poderlo alargar más. De hecho, se acabó la campaña con los pantanos muy vacíos, con valores mínimos. Parece ser que las últimas precipitaciones han contribuido a que estén mejor los niveles. ¿Cómo afrontan esta campaña? ¿Qué expectativas tienen? Pues hace un rato estábamos mirando, los pantanos están al 85%, los de la cuenca del Carrión. Pero tenemos un problema con la cuenca del Carrión, que al ser precipitaria no con eso regamos, con los 85%. La capacidad son 165 hectómetros y tenemos 85.000 hectáreas que regar. Incluso abastecemos a Palencia y parte de Valladolid. Es decir, los pantanos de la cuenca del Carrión son pequeños, deberían de llenarse dos veces. Es decir, una vez que empezamos la campaña, recuperar gracias a las precipitaciones o a las nieves. Entonces la campaña, hombre, los pantanos están llenos, el año pasado no estaban llenos. Se prevé una campaña normal, pero esperemos. Para quizá mayor tranquilidad, pero ya no solo para los agricultores, sino para la población en general, porque el agua que se consume en muchos aspectos de nuestra vida, muchos dios fundamentales, básicos, resulta paradójico que no se apueste quizá por crear infraestructuras para embalsar agua. Pues esa es una batalla también que llevamos desde hace muchos años. Es decir, si empezamos hablando del pantano Bedrieros, que es el famoso pantano, que por culpa de algún ecologista y algún político que tampoco tuvo mucho valor de tirar para adelante, pues aquel pantano no se hizo. Entonces igual teníamos o deberíamos de retomar ese tema del pantano de Bedrieros. Hay otro tema de las balsas de la cueza o de las presas de la cueza que estamos ahí también preguntando por ellas año tras año y Confederación parece que no termina de dar el paso de hacerlas. Es decir, son dos presas y son 60 hectómetros o 60 hectómetros que recogemos de agua. Este año, por ejemplo, los pantanos han estado soltando agua. Es una pena que teniendo aquí en Palencia, la cuenca del Carreón, sea zona aciditaria, tener la montaña palentina arriba, que tenemos agua y nieve y estemos soltando agua para abajo y no poderla recoger, pues es una pena no hacerlo. Pues queda ahí también ese llamamiento. ¿Para cuándo se iniciará esta campaña de riego? ¿Ya tienen ustedes fechas? Las campañas de riego siempre se empiezan. Lo normal es empezar el 1 de abril y acabar el 30 de septiembre, el 1 de abril. Después depende un poco del agua que tengamos en los pantanos de la dotación que nos dé Confederación. Si podemos abrir un poco más tarde o abrir el 1 de abril. Este año con Mayagua pensamos abrir el 1 de abril. Pero nos fijamos un poquitín aquí del 25 de enero, que es la conversión de San Pablo, que amaneció el día un poco nuboso. Queríamos que la primavera sea un poco lluviosa. Entonces igual retrasamos la apertura. Pero si no, el 1 de abril abrimos la campaña de riego. A ver si se cumplen esas cabañuelas, ¿eh? Que ustedes siempre están mirando al cielo y a ver si es posible. Por cierto, los cultivos, ¿cómo se encuentran? Bueno, cultivos, no sé si puede hablar de cultivos. ¿Cómo está el estado actual de las tierras? ¿En qué punto están? Ahora mismo están los cereales, están muy paralizados las cosas también. Con estas heladas, esta semana ya ves las heladas que tenemos, una tras otra. Pero bueno, los cereales se están inquietando. Las últimas parcelas que se sembraron a última hora, que por exceso de agua se han perdido, pues alguna zona o alguna parcela, por norma general los cereales están bien. Bueno, pues nada, queda desear que todas esas previsiones meteorológicas se cumplan y sobre todo desear que este proyecto de modernización del regadío tire para adelante, que haya para 2026 estén ustedes pues regando como tiene que ser, con un regadío moderno. Esperemos que Seyasa y Tacili, nosotros todos tenemos para adelante y todos unidos, empecemos porque la verdad que lo estamos deseando. Desde el año 2017 vamos a hacer seis años y todavía hoy por hoy no tenemos ni el convenio firmado, pero tenemos esperanzas que le firmaremos en breve. La pasada semana en la localidad de Villa Mediana se ha producido un acto de vandalismo que ha consistido en rajar las ruedas de cinco pivot de riego, en total han sido 34 las ruedas destrozadas. El importe de los daños perpetrados alcanza la cantidad de 17.000 euros. Además de las pertinentes denuncias por parte de los afectados, Asaja se ha puesto en contacto con el equipo Roca de la Guardia Civil para informar del hecho y solicitar un incremento de la presencia en la zona para que estas situaciones no vuelvan a repetirse, esperando que además se pueda localizar a los delincuentes y que todo el peso de la ley recaiga sobre ellos. El trazado del AVE está haciendo mucho daño al regadío de nuestra provincia. Hasta ahora se está ejecutando la obra en los tramos Palencia-Musco y Amusco-Osorno y se va a comenzar a expropiar en breve en el tramo Osorno-Calahorra de Boedo, quedando para más adelante el tramo Calahorra de Boedo-Alar del Rey. La situación más dantesca en relación a esta obra la están viviendo en Piña de Campos, lugar donde cuentan con una comunidad de regantes modernizada recientemente y que ha visto como el trazado del AVE la ha cruzado por el medio. Además diversas parcelas del entorno también se están utilizando para la extracción de áridos. Ahora las parcelas tienen todas sus instalaciones, pivot o tuberías enterradas en su mayoría, echadas a perder y el volver a ponerlas en funcionamiento es muy costoso en tiempo y en dinero. A eso hay que añadir las parcelas divididas y un largo etcétera de perjuicios que Adif no está dispuesto a asumir. Para ahorrar un tiempo mínimo se está haciendo una obra faraónica que dejará muchos daños a su paso. La siguiente amenaza es para la comunidad de regantes existente en la localidad de Lomilla. Esta comunidad cuenta con unas 300 hectáreas de regadío que riegan por gravedad con agua acumulada en una presa que se llena mediante bombeo y es una de las primeras comunidades de regantes modernizadas en Palencia y donde se eliminarán unas 55 hectáreas de esta comunidad, lo que será un gran daño para los expropiados y para los comuneros que queden, ya que los gastos fijos tendrán que pagarlos el resto de hectáreas. El FEGA ha hecho pública la asignación de los derechos de pago básico de la Reserva Nacional solicitados en la tramitación de la PAC 2022. Estos derechos están destinados a nuevos agricultores, tanto a jóvenes como a personas que comienzan la actividad agraria. El montante económico de los derechos concedidos asciende a 9,75 millones de euros, de los que 8,42 millones de euros se destinarán a los jóvenes y 1,33 millones de euros se adjudicarán a personas que han iniciado la actividad. En Castilla y León ha habido 522 beneficiarios que han declarado 27.538 hectáreas y recibirán 2,79 millones de euros, es decir, que la media declarada es de 52,75 hectáreas con asignación de derechos de la Reserva y de 5.345 euros por beneficiario. La Asociación Frisona Palencia organizó la pasada semana una jornada de trabajo en Saldaña para los ganaderos de leche de Palencia. Participó el viceconsejero de Agricultura de la Junta de Castilla y León, el palentino Pedro Medina, que trató los aspectos de importancia en la nueva PAC, centrando su exposición en la ganadería y principalmente en el vacuno de leche. También intervino el veterinario Francisco Sebastián, que habló sobre el estrés por calor y requiría de las novillas. Como broche de oro se realizó un merecido homenaje a Ireneo Cuesta, histórico ganadero de Terradillos de los Templarios, que ha sido siempre un firme defensor del asociacionismo, habiendo sido presidente de la Acto Unión, presidente de Afripa durante 20 años y miembro de la sectorial de vacuno de leche de Asaja Palencia durante 30. Posteriormente se entregaron los diplomas a las vacas y ganaderías que han obtenido en el control hechero oficial los mejores resultados el pasado año. La Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera ha publicado en la lista de las localidades autorizadas para la producción de patata de siembra en Castilla y León para la campaña 2023-2024. Son en total 82 localidades de la provincia de Burgos, 32 de la provincia de Palencia y 2 de Soria. Todas las localidades de nuestra provincia pertenecen a la Valdavia y son las siguientes. Aguilar de Campó, Vascones de Valdivia, Vascones de Ebro, Becerril del Carpio, Berzosilla, Cabria, Canduela, Cuillas del Valle, Gama, Elecha de Valdivia, Lomillas de Aguilar, Mave, Menaza, Nogales de Pisuerga, Olleros de Paredes Rubias, Olleros de Pisuerga, Pomar de Valdivia, Porquera de los Infantes, Pozancos, Puente Toma, Quintanilla de las Torres, Rebolledo de la Hinera, Renedo de la Hinera, Respenda de Aguilar, Revilla de Pomar, Santa María de Mave, Valdegama, Valoria de Aguilar, Villacibio, Villascusa de las Torres, Villallanco, Villarén de Valdivia. 81 ganaderos de vacuno de leche han cerrado sus explotaciones en el año 2022 en Castilla y León, lo que supone que han abandonado más del 9% de nuestros ganaderos. Esta situación viene provocada por los bajos precios que se han venido pagando por la leche durante muchos años, cuyo mercado ha estado controlado totalmente por las industrias, que han logrado con su situación de dominio impidiendo que los ganaderos puedan moverse de empresa. En los últimos meses, el sector ha visto cómo los costes de producción se han incrementado de forma notable, aunque por fin, y debido a las bajadas de producción, las industrias se muestran dispuestas a negociar precios con los ganaderos por primera vez en muchos años. Las dificultades por las que está pasando el sector y la gran carga de trabajo que requiere le hacen muy poco atractivo para que pueda producirse el relevo generacional en las explotaciones de vacuno de leche y, por ello, éstas, si nada cambia, seguirán cerrando sus puertas de forma significativa. Ayer ha dado comienzo una nueva campaña de la PAC. Se va a extender hasta el próximo día 31 de mayo. Y, como siempre, los técnicos y también ustedes, agricultores y ganaderos, parece que se enfrentan a algunas que otras dificultades. Vamos a hablar de ello con la responsable de este asunto en Asaja Palencia, con Inmaculada Estebanez. Hola, Inmaculada. Hola, muy buenas. Decíamos que acaba de iniciar y ya encuentran ustedes dificultades. ¿Qué es lo que pasa? Hombre, pues nos quedaba la esperanza, aunque ningún año se ha cumplido, de que todo estuviera a punto en la fecha del inicio de la PAC. Pero lo cierto es que, una vez más, no ha sido así. El Ministerio se comprometió a comunicar los derechos provisionales en el mes de febrero. Sí que ha cumplido, pero lo ha hecho el día 28 a media mañana. Y, en cuanto al inicio de la PAC, pues, decepcionante, porque el programa no estaba a punto a primera hora de la mañana, cuando se inicia el plazo, se inicia en el día, no importa la hora. Y, por otro lado, la orden de convocatoria de la Junta de Castilla y León para estas ayudas, pues, el día uno no estaba publicada en el boletín. Esto nos da pie a seguir pensando que es una reforma que se está aplicando de una forma muy precipitada y, por lo tanto, pues, se tenía que haber demorado quizás un año más. Sin embargo, no se ha demorado. El trabajo hay que hacerlo porque el plazo es el que es, el tiempo a premio. Entonces, ustedes tienen que empezar a trabajar. ¿Qué consejos les dan a los agricultores y ganaderos que nos están viendo? Pues, a pesar de estas dificultades, tenemos que empezar. ¿Por qué? Porque disponemos de menos plazo que en convocatorias anteriores. Hablamos de una PAC más compleja en la tramitación, con lo cual no podemos determinar el tiempo que nos va a durar hacer cada solicitud. Tenemos unas ayudas agroambientales que aún no han sido convocadas y que no se espera en breve plazo, sino pueden ser quince días o más a que salga esa convocatoria, pero tenemos que seguir trabajando. Y, por otro lado, la forma de ver si el programa funciona o no es usándole. Con lo cual, es intentar ir trabajando y los defectos que vayamos encontrando, pues, comunicárseles a la Dirección General de la PAC. Trabajo. Eso es lo que tendrán ustedes, ¿verdad? Los próximos meses, las próximas semanas, porque son de las organizaciones, sino decir, la organización que más expedientes tramita, ¿no?, en la PAC, alrededor de unos 3.000. Sí, así es. Y este año, como consecuencia de esa complejidad, pues, se está animando más gente a venir a Saja a la tramitación. Entonces, nosotros, por intentar llevarlo de una forma más o menos ordenada, para evitar, en la medida de lo posible, los tiempos de espera. Aunque este año, como decimos, es más impreciso, porque no sabemos lo que nos va a durar cada solitud. Lo que hacemos es que les mandamos una carta con una cita, día y hora, el técnico que les va a atender y la documentación que necesitan. Ellos, simplemente, lo que tienen que hacer es confirmar esa cita. Y, bueno, pues, en la medida de lo posible, sí que les pedimos que intenten venir ese día. Si no es posible, pues, intentar buscar otra cita. Y aquellos que quieran hacer la PAC en la Saja por primera vez, pues, simplemente ponerse en contacto con los trabajadores de la oficina para que se les asigne una cita de un día y una hora. Recordamos que hay plazo hasta el día 31 de mayo. ¿Quiere darle algún consejo a los agricultores y ganaderos de cara a estos meses para tramitar la PAC? Me imagino que, por un lado, paciencia, ¿no? Sí, eso es lo que iba a decir. Paciencia y que, bueno, poco a poco, entre todos, intentaremos que esto salga perfecto y que no tengan que aplicarles ningún tipo de penalización, aunque desde el Ministerio se está haciendo mucha publicidad de que los ecosquemas, que quizás es la mayor novedad y lo más complejo, lo que más le condiciona al agricultor la se me entera que este año no se van a hacer penalizaciones sobre ellos. En realidad, no es que no se vayan a aplicar penalizaciones, sino que te recalculan la ayuda en la medida en la que cumples. Entonces, nosotros intentaremos que no haya parte de explotación que se quede sin cumplir y pueda cobrar por los ecosquemas en su totalidad. Hace 60 años, la activista británica Ruth Harrison marcó las líneas que ningún productor deberíamos sobrepasar. Animales libres de temor o angustia, libres de pasar hambre o sed, libres de dolor o enfermedad y libres para moverse naturalmente. No hay excusas para no respetarlo. Y para asegurarnos de que cada granja, cada establo y cada animal tiene estos derechos, hemos establecido más de 80 requisitos que debemos cumplir, sin medias tintas. Porque si hay algún comprometido por el bienestar de los animales, somos nosotros. Compromiso Bienestar Animal Europeo. Cuidar de ellos es cuidar de todos. Pues desde estas tierras del Bajo Carrión nos despedimos. Esperamos contar con su compañía la próxima semana, así que hasta el próximo jueves. ¡Gracias!